Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la tratita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la tratita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la tratita Que no la tire, que no la tire El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la tratita Que no la tire, que no la tire